Buen inicio de semana mis cuervitos preciosos. Hoy por hoy arrancamos con el as de espadas que representa éxito y muy bien resguardada por la reina de espadas que corresponden a los signos de aire, libra, géminis y acuario. Son guardianes muy justos y protectores. Así que puedes estar tranquilo, tranquila por cualquier transacción o problema amoroso que todo sale bien. La reina de espadas dice que te encontrarás con un ser de gran ayuda. Es una persona amable, sensata, que desconfía de todos por las duras circunstancias de la vida, aunque confidente, valiosa, valioso, pero algo rígido y anticuado en su mentalidad. Solo sé paciente y no te arrepentirás. Eso sí, precioso, preciosa, evita contraer matrimonio sin una previa reflexión si estás en estos trotes, ¿eh? Con lo que respecta al rey de pentáculos, en esta triada representa lucha en general, pero bien custodiado por la reina justiciera. Pero no exagere sin cuanto a conflicto y discusiones, pues el gran cambio se viene. Nada de miedos. La base de la baraja nos marca el mago. Significa grandes inicios, buenos y prósperos. Con mucha bendición. Tu piedra de la semana es septariana, comúnmente llamada la piedra del dragón, con propiedades curativas. Es un cuarzo utilizado para la prosperidad y la alegría. Ya sabes que hacer papelito y tres deseos. Y mantener visual. Busca tu signo oculto. Te conviene ya sea en amores o en amistades. Bendiciones, miles y amor, mis cuervitos. Mucho amor. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota, del Dunque del Cuervo. Bye, bye. Esto fue El Dunque del Cuervo. Muy bien. We need somebody to know.